Me encanta, una vez más, otra máscara de Rey Misterio, pero me preocupa profundamente lo que pueda pasar con el W.O. después de esta contienda. ¡Qué gran demostración de respeto a todo el mundo en pie, todo sacramento! ¡Mira, mira! ¡Se me ponen los pelos de punta aquí! Sí, más de 14 mil aquí presentes aplaudiendo. ¡A nuestro, la raza! Además, nosotros felices porque estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y este programa de SmackDown es presentado a ustedes por Progreso, con una triple amenaza de protección cuando unes los seguros de su casa a otro motocicleta. ¡Wow! Y mira, el miembro del Salón de la Fama dándole un abrazo ahí, a quien está en primera fila, Draco Lee, la historia allí. Sí, a quien ha preferido por encima de su hijo Dominique. Pero ¿sabes qué? Vamos a comerciales, no me jure una en la lengua que ya me puso un poco tenso. Mejor concentrémonos en el gran combate de campeonato que nos espera. Rey Mysterio contra su propio broche y dos atos a escobar aquí en Friday Night SmackDown.